Abrazos queridos hermanos La amiga fue tu madre selva Cuando temblando mi amor primero Fue en su esperanza, beso mi alma Yo junto a vos, pura y feliz Cantaba así, mi primera confesión Madre selva sin flor, que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que nunca olvides Madre selva sin flor, que trepando se van Es su abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hacer que no muera mi primer amor Pasaron los años y mi desengaño Yo vengo a contarte Mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir Para vivir decentemente Que amor y fe mentiras son Y del dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared, con emoción Me acerco a vos y te digo como ayer Madre selva sin flor, que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que nunca olvides Madre selva sin flor, que trepando se van Es su abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Porque ya no vuelve Mi primer amor O, 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 o. Gracias.